Bien, ¿qué nos tocaba bailar hoy, cariño? Rock. ¡Soy un rockstar, cariño! ¡Soy un rockstar! Siempre me he preguntado por qué los rockstar hablan así. ¡Hola, cariño! Te tengo una sorpresa. Pero yo sí te voy a traer gente de verdad. Me ha pedido conocerte. Son personas que te aman. ¿Por qué tanto misterio, cariño? A la cuenta de tres, uno, dos, tres. ¡Sorpresa! Los chicos de la Fundación de Jóvenes y Adultos con Discapacidad tenían esa necesidad de compartir con una de sus estrellas, Lori Tepo. Esas personas son personas que en realidad la quieren, que en realidad la admiran y pues son personas que se merecen más que atención, cariño. Yo también les tengo una sorpresa. George, espérame, no te muevas, cariño. Les traje t-shirts y gorras de apoyo para Lori Tepo. Yo creo que vamos a dar al 100% en la pista y todo va por ustedes, por mis fans y por la gente tan linda que me quiere. ¡Soy un rockstar! ¡Por Lori Tepo! ¡Por Lori Tepo! ¡Por Lori Tepo! ¡Por Lori Tepo! Gracias por ver el video.